Venezuela se llevó una alegría que ojalá no sea una alegría de tísico, es una alegría producto de lo que hemos venido buscando y por eso le he solicitado a mi fracción, la fracción 16 de julio, que me permitiese intervenir en este primer punto del orden del día para referirme específicamente a las declaraciones del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, donde indicó claramente, muy pero muy claramente, que pasaría de la fase preliminar que dejó la fiscal Benzouda a una fase de investigación por el informe contentivo de los abusos, de los atropellos que se cometen en Venezuela constantemente, delitos de lesa humanidad continuados, que aún se reflejó en el informe que presentó la alta comisionada Michelle Bachelet ante la Corte Penal Internacional y ante la Organización de Naciones Unidas. La Corte Penal Internacional anunció haber recibido una solicitud de seis países en el año 2018, exactamente el 26 de septiembre. Esos países fueron Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá, retirándose posteriormente a Argentina, porque ya sabemos las relaciones que existen entre Argentina y Venezuela, que van más allá de relaciones diplomáticas, son relaciones netamente políticas, relaciones con el mismo esquema de una Venezuela que en este momento se encuentra en la peor crisis, luego de 22 años de golpe tras golpes, primero con el difunto Hugo Chávez y ahora con el jefe de la Corporación Criminal, Terrorista y Narcotraficante, Nicolás Maduro y el clan que lo acompaña en el Palacio de Miraflores. No es para menos las caras que colocaron desde Maduro para abajo cuando el propio fiscal de la Corte Penal Internacional indicó que pasaba a otra fase, la fase de investigación, y de allí estamos completamente seguros y luego va a pasar a una fase más importante, que será la fase donde se podrá castigar a todos los que de alguna manera han hecho sufrir, a la mayoría de los venezolanos, a los venezolanos de buena fe, a los venezolanos que queremos una patria libre, una patria democrática y una patria en paz, una patria que progrese, y es lo que nosotros precisamente estamos buscando. Maduro achaca la crisis humanitaria en Venezuela a los Estados Unidos, siendo Venezuela uno de los países con mayor reserva de petróleo comprobada de la tierra. Hemos incluso en los últimos años comprobado que tenemos oro, diamantes, minerales, bauxita, que tenemos los minerales más importantes y que muchos países deben ser celosos por lo que le ha tocado a Venezuela tener en riquezas. Pero no se justifica bajo ningún respecto que con los ingresos recibidos, producto de la renta petrolera, desde que Chávez inició la desgracia de imponer el comunismo en Venezuela, más de un billón, 500 mil millones de dólares por concepto de la renta petrolera, debemos decir que en Venezuela no se le ve el queso a la tostada. El propio Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, ha solicitado a los políticos venezolanos que no intercedan, que no se metan en las decisiones de la Corte Penal Internacional como organismo autónomo. Debemos hacerle caso para que podamos en los próximos tiempos escuchar a viva voz de la Corte Penal Internacional que Nicolás Maduro y sus huestes serán sancionados por todos esos delitos que han cometido y que han hecho sufrir a la población venezolana. Por tal motivo, pueblo de Venezuela, es el momento de tener mayor fe, mayor confianza en que las cosas se pueden lograr, que tenemos que levantar la voz donde nos consigamos, en cualquier parte del mundo, que se entienda que la situación de Venezuela ya no es propia de un país que tiene casi un millón de kilómetros cuadrados y que tiene más de 30 millones de habitantes, 6 de ellos, 6 millones desplazados, producto de la persecución y el acoso de estos señores que son la vergüenza del mundo entero. Sigamos luchando, sigamos teniendo fe y esperanza, no bajemos nunca la cabeza para que podamos nosotros verdaderamente decir que bien valió la pena haber luchado para conseguir la libertad y la democracia en el país que nosotros tanto queremos. No nos olvidemos que los que se prestan a lavarle la cara a Nicolás Maduro en estas próximas elecciones del 21 de noviembre serán también culpables de la desgracia que vive nuestro pueblo, de la desgracia que va a tener que vivir Venezuela a partir del momento en que el mundo empiece a creer que en Venezuela existe una verdadera democracia. Nos adelantamos en decirle que es simplemente un acuerdo entre grupos de los que se hicieron llamar oposición y otros que han venido haciendo de Venezuela un país en crisis, un país donde la gente muere de hambre, donde la gente muere también ya no por la enfermedad, sino que me re de mengua porque los hospitales no tienen implementos médicos quirúrgicos, como lo hemos dicho en otras oportunidades, y porque tenemos a un régimen que no les importa asesinar a sangre fría a quienes osan levantar su voz por lograr lo que cada país debe lograr, que es precisamente la libertad y la democracia, que sin duda alguna son instrumentos necesarios en la democracia para hacer que un país progrese. En nombre de mi fracción 16 de julio, en nombre de la Asamblea Nacional, le pedimos al mundo entero que nos escuche, que no se hagan los sordos y que nos ayuden a nosotros en esta lucha, que es la lucha de todos los venezolanos, pero también del mundo entero que cree en la libertad y en la democracia como instrumento para el progreso de nuestros países. Gracias por ver el video.